Es muy bueno aprender cada día que uno, tanto en Expolid como en los medios de comunicación, tiene la oportunidad de encontrarse. Y cuando me encuentro con Erics I, es porque tiene música, tiene alabanza y glorifica al Señor. Por eso estamos aquí hoy en Expolid. Cuéntame de tu testimonio, de tu ministerio. Dios te bendiga. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en Expolid hablando de nuestro ministerio, de esta música, de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vengo haciendo esto ya desde varios años, haciendo música urbana, pero trayendo el mensaje de Jesucristo para todo el mundo que escuche ese tipo de música. Y he tenido el placer y el honor de representarlo a él a través de mi música. He ido a varios países, predicando el Evangelio, no solamente cantando, pero también predicando. He tenido el privilegio de predicarle especialmente a jóvenes encarcelados, a cárceles y centros de rehabilitación. Y por la gracia de Dios, muchos se han convertido a Cristo en Jesús. Gloria a Dios. Y mi testimonio y mi música y mi ministerio ha dado fruto. Así que yo estoy muy agradecido de Dios. ¿Qué pasó contigo a los nueve años? A los nueve años, yo nací en la República Dominicana. A los nueve años entonces emigré aquí, a los Estados Unidos, y me crié en la ciudad de Nueva York. Todos mis padres y toda mi familia ya estaban aquí. ¿Cómo viniste al Evangelio? Un vecino. Un vecino me predicó el Evangelio, me invitó a la iglesia, y a los catorce años me rendí a los pies de Jesús. Lo acepté como mi salvador personal, y le vengo sirviendo a Él fielmente desde esa edad. Qué bueno que podemos hablar con un ministro del Señor. Qué bueno que podemos hablar de las cosas que Dios está haciendo, cambiando, transformando vidas, y a través de esta música que se hace precisamente para llegar a los corazones y alabar y glorificar el nombre de Cristo. Te damos las gracias, Eric I. Oiga bien ese nombre. Gracias. Eric I. Es un nombre distinto, es un nombre que te puede recordar con una sencillez única. Es un nombre de Dios. Usted puede adquirir su música, no la baje y la copie, cómprela. Porque se te bendicen los ministerios. ¿Cómo la gente puede adquirir tu música? Bueno, pueden ir a iTunes y pueden poner mi nombre, Eric I. Eric, el raya letra E. Y pueden también ir a mi sitio de website en el internet, www. E-R-I-C, la letra E, music, que es M-U-S-I-C.com. Excelente. Esta es la presentación de su nuevo CD, y de verdad le damos las gracias a Dios porque estás aquí. Somos testimonios. Muchas gracias. Porque Cristo sana. Amén. Por eso estamos aquí hoy. Así que sigue adelante. Gracias. Haciendo buena música para el Señor. Y le damos las gracias a Dios porque usted también está con nosotros. Que Dios le bendiga.